Amigos para siempre, me lloro, we dream and red A mis pencet amizalota, cano red Best for life, it's just a summer or a spring Amigos para siempre I feel you need me even when we are back Just knowing you are in this world, you warm my heart Best for life, it's just a summer or a spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que como un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás